Hoy fue capturado aquí dos hombres con armas que pretendían hacerle un atentado. Ya declararon, forman parte del partido de extrema derecha fascista 20 Venezuela. Están convictos y confesos y fueron capturados, infiltrados aquí en la marcha. No han podido, ni podrán con nosotros. Con la Santísima Trinidad Bendita por delante nosotros siempre venceremos.